Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Luna en Tauro, la luna de los recursos, la luna del dinero. Hoy, primero que nada, lo que voy a hacer es mandarle un saludo a Andrés Ferro, mi hermano, que cumple años hoy. El pequeñín de la familia, cumple años hoy. O sea que, el pequeñín creo que cumple 3-9. 3-9, porque nos llevamos 20 años, nos llevamos. O sea que, es muy joven, es muy joven. ¿Cuándo? ¿Yo? Sí, yo cumplo a fin de año 19. Cumplo en octubre los 19. Enero es un mes de cumpleaños para nosotros. Bueno, vamos con la luna en Tauro. La luna en Tauro a los 10 grados y poquito. O sea que es luna de los recursos, luna de la economía. Bueno, hay que tratar de ponerse en contacto con lo económico. Enero es el mes en el que todos nos quejamos que no tenemos plata, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Decimos, qué largo, qué es enero, qué largo, qué es enero, qué largo, qué es enero. En realidad es largo, pero no es tan largo, más o menos. O sea, lo que tenemos que tratar es de conectar con los recursos. Y sobre todo, enero tiene muchas exigencias, porque es el mes de Capricornio y comparte con octubre. O sea que son signos que son exigentes. Para vos, Aries, este es el día de los recursos, de la economía. Puede haber alguna solución económica. Y tu carta es la carta de la muerte, que está diciendo que vienen cambios rotundos en tu vida. Algo que cambia rotundamente vinculado con tu economía. Escuchame bien, escuchame bien, Aries. Hay algo que se transforma vinculado con la economía. Puede ser un nuevo trabajo, puede ser que el que tengas te digan, te vamos a pagar más, no sé lo que es, pero hay que estar muy atento. Igual, de todas maneras, la muerte siempre habla de llegada de dinero, no de pérdida de dinero. La pérdida puede ser la torre, por ejemplo, en el dinero. Pero esto habla de un cambio favorable. Tauro, la luna te visita, todo viene bien. Empezá el camino de la luna, acordate capítulo noveno. Empezás a hacer paso a paso lo que querés o necesitas hacer para lograr tus objetivos. Y tu carta es el nueve de bastos, que vas a estar muy cansado. Esa sensación de pesadez, ¿no? Una sensación de como tipo, ay, ¿cómo hago con todo esto? Bueno, es un momento de pesadez, es un momento donde uno puede sentirse que realmente el cuerpo no le da más. Sin embargo, yo te digo, a ver, aprovecha porque la energía lunar está de tu lado, o sea que a pesar de que estés cansado y a pesar que tengas ganas de abandonar todo, nada de eso podés hacer. Hay que seguir y hay que hacer. Vamos con Géminis. Esta luna es una luna de cuidado, no hagas cosas de las cuales te puedas arrepentir, tipo, me enojé con alguien, mandé a freír papas a otro, pegué el portazo en casa de mis padres y dije, me voy, no vengo nunca más. Y de noche tengo que volver, no tengo donde dormir. O sea, vamos a calmarnos, porque si no... Bueno, y la carta sale el cinco de oros, o sea que hay que hacer una inversión. Pero en esta lunación puntualmente, yo te diría que estés atento, porque pueden darse pérdidas de cosas que no querés perder ahora, ¿no? Objetos, no tanto vínculos, sino cosas materiales. O sea que hay que estar atento para no estar distraído, porque es el día que te dejaste la billetera arriba de no sé dónde, te olvidaste, ¿no? O sea, en el auto la vuelvo a encontrar. Ah, bueno, si siga andando así. Julio era muy de dejar el termo y el mate arriba del auto. ¿Quién no dejó el termo y el mate arriba del auto, no? Y arranca y... Entonces, la billetera, la billetera yo no la dejo nunca, la tengo siempre dentro de la cartera. Pero bueno, tené cuidado en eso, no vayás a perder algo. Cáncer, momento de libertad, de rebelión, de independencia. Querés hacer algo diferente y está perfecto. Está perfecto que hagas algo diferente. Tu carta, la emperatriz, qué linda, la emperatriz. La emperatriz dice que es un momento de crecimiento, de mucho desarrollo, momento de seducción. La emperatriz es una carta espectacular, es divina. Es el capítulo cuarto de 22 escalones. Es divina, es divina porque te habla de crecimiento, de desarrollo. Pero está media como descontrolada. O sea que para tanta belleza y tanto desarrollo hay que ser un poquito más mesurado, más controladito, nada más. Porque la alunación te hace estar un poquito loco. Vamos con Leo. Momento de lograr objetivos, de llegar a la meta, de encontrarte con quien querés. Y tu carta, el 5 de bastos, PLH. Oye, qué salidor que estuvo el 5 de bastos estos días. Semana pasada, esta, estamos loquitos, nos calmamos. El momento de pelear, pero el momento de la discusión tonta. No entres en discusiones. Vos tenés todo para ganar. Es más, tenés todo ganado. Entonces, ¿qué te vas a poner a pelear con la gente que, por favor, por favor, que sigan de largo. Tú no entres en discusiones, ni en peleas, ni nada. Porque no vale la pena. Vamos con Virgo. Momento de avance. Puede venir un viaje, Virgo, por trabajo que te haga sentir bien. Y en el área profesional hay desarrollo. Y tu carta, la sota de oros, me encanta, platita que llega. Poquita, ¿no? No es como tipo, oh, pero la sota, ¿viste que viene la figura? La figura. Tiene pinta de ser como un señor de... Parece que tuviera un vestido como de oveja, ¿no? Digo yo. Parece, ¿no parece? Sí, tiene como una... No sé, porque es como peludito el vestido. Bueno, la cuestión es que esto te trae plata, te trae dinero, te trae economía. Resoluciones económicas que aparecen en manos de alguien o que vos lográs, por ejemplo, vender algo también, puede ser, ¿no? O también que te reconozcan tus tareas. Capaz que estabas haciendo una tarea y no te las reconocían y ahora te las reconoce. Se avecina el 2022. Y todos queremos saber qué nos va a pasar. Yo te propongo que sepas cuál es la energía que el cielo te propone. Para saber qué te propone el 2022, envía la palabra futuro más tu signo al 5004. Y yo te voy a estar enviando las generalidades del año más cómo podés estar en el amor. Libra, esta luna es buena para las oportunidades, juegos de azar, la sorpresa, todo, todo puede ser. Hoy es el día. Compañero, ¿usted qué deslibrateó una corazonada para el día de hoy? Ah, lo tiene, pero no lo va a compartir. Si sale, bueno, lo compartimos los dos. Yo le dije, usted juega y usted tiene los números. Es como que hacemos ahí una vaquita. ¿Y los compañeros le integramos? No. No, hoy no pueden. Hoy usted tiene la suerte. Hoy no les toca a ellos uno de acuario y el otro de cáncer. O sea, no. Es dos otros. Nosotros. Levantamos la... Se siente de libre. Se siente de libre. Bueno, vamos. La carta para el Libra hoy. El caballero de copas. Es el momento de que alguien se acerque a vos con la honestidad que vos merecés. Y también vos, de alguna manera, te vas a acercar a alguien con el corazón y la mano a decir lo que verdaderamente sentís. Es un día sanador hoy, ¿eh? Es un día donde, bueno, suceden cosas con Libra, ¿eh? Se siente como mucho más tranquilo. Vamos con Scorpio, la luna enfrente, la pareja, los socios, los amigos, acuérdate, y los enemigos frontales. ¿Se pueden dar las dos cosas a lo mismo día? Sí, señor, se puede dar. Es un señor que me manda a trabajar siempre. Me dice, ¿cómo puede ser esto y esto otro? Pero sí, ¿no te pasó nunca en tu vida recibir dos noticias? Una espectacular y la otra que sea un desastre. A veces hasta el mismo momento sucede. La carta para Scorpio, maravillosa carta al mundo, Scorpio, qué maravilla. Seguramente es como el ponerle la frutillita a la torta, ¿no? El moño al paquete, te juro. Porque realmente este es un gran momento para vos. El mundo es la mejor carta de tarot. Es el último capítulo de los 22 escalones. Conectá con la totalidad. Conectá con el sentir que todo salió bien, ¿no? Que eso es fundamental. Y darte cuenta que, bueno, esto... Y no necesito estar tan pendiente de todo. Eso yo creo que es lo más interesante. Sagitario, cuídate la salud, Sagitario. Cuidado lo que haces, no te exijas. Es como paso a paso, tranquilo, no hay problema. Y tu carta, es el dos de copas. Y el dos de copas está diciendo que hay una persona que te quiere tanto como vos la querés a ella. Es como que el amor correspondido, ¿viste? Ese sentimiento mutuo. Entonces, si de repente estás sintiendo algo por alguien, bueno, seguramente esa persona esté sintiendo lo mismo por vos. Es como... es el amor correspondido. Vamos con Capricornio. Momento de destaque, brillo. El momento de lograr tu... como así, como el placer. El conectar con el placer. El hacer lo que a vos te gusta. Qué maravilloso poder hacer lo que a uno le gusta. Y tu carta, el rey de espadas. Hacer lo que te gusta, pero además con justicia, ¿viste? Es un muy buen... es un momento como justo. El rey de espadas siempre es una figura muy justa. Es como muy... a mí me gusta mucho el rey de espadas. Es una carta que me parece fantástica, que me parece muy concreta, pero a la vez muy limpia, digo yo, como... no tiene vuelta, ¿no? Habla de justicia y ya está. Acuario, en la casa, en la familia. Hacete un lugar, un rincón. Cocinate algo rico. Tendete bien la cama. No dejes todo tirado. Levantá esos zapatos que tenés ahí tirados. Ese rincón lleno de ropa. No, no, de ninguna manera. Queda energéticamente, empieza a quedar todo como... Todo mal. Tratá de ordenar. Pero ponete ordenar un pedacito de tu casa por día. No es todo junto. Es ese sillón que está ahí, que está lleno de esos peluches que no sabés ni de dónde los sacaste. Fíjate, lavalos. Si lo querés, si hay mucho cariño, lavalos, peluches. Ponelos, ordenalos en otro lugar. Que no se te amontonen las cosas. Porque el amontonamiento de cosas no deja espacio. Y materializado, o sea, es el espacio ocupado real. No hay espacios vacíos para que venga algo nuevo. O lindo, o diferente. Si yo tengo mil cosas que me aturden, no puedo tener tiempo para recibir algo nuevo. Tu carta, la fuerza, el control. El control te dice, hay que controlar todo, pero sobre todo a uno mismo. El control nos invita a controlarnos a nosotros mismos. Sin apuro, con calma. Es como, bueno, despacio. Un arcano mayor que sabés que lo encontrás en 22 escalones. Vamos entonces ahora con Pisis, que es el momento de charlar, de hablar, de pequeños viajes, movimientos, de aprender y de enseñar también. Y la carta, que ayer le salió a la nueva espada, también a Pisis, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo. Preocupaciones, que vienen como ideas un poco negativas. Ojo con las ideas negativas, Pisis, porque, a ver, todo puede ser bueno, pero no todo, o sea, cuando uno habla de cosas buenas, pensamos que vamos a estar todo el día de fiesta. O sea, es imposible, eso no se puede. La vida es como cíclica, ¿no? Como un sube y baja. O sea, pensá que, bueno, hay cosas que pueden estar muy bien y hay otras que tal vez no estén tan bien. Puntualmente, este nueve de espadas, que está formado por un dos de espada y un siete de espadas, une la duda con la inutilidad. Dos palabras claves que forman parte de este tarot, o esta carta de este tarot, que habla de la crueldad, ¿no? Que soy como muy autocrítico. Pero hay que ser autocrítico, pero no soy cruel. O sea, si ya me salió mal, yo qué sé, yo intenté hacerlo. Yo pienso que cuando uno hace una cosa, pone lo mejor de uno. Si después te sale como un desastre, bueno, tal, yo qué sé. Pero saber que cuando haces algo, lo haces con amor y lo haces desde ese momento cuando uno hace algo lindo para hacer cosas buenas. O sea que, bueno, pensá un poco, pensá para, es como un tirón de orejas, para darte cuenta que hay mucho bueno y pocas cosas malas. Y de repente lo malo te llama mucho la atención. A todos, a los doce signos, estos días vamos a estar así, vamos a estar buscándole la quinta pata al gato y hay que tratar de evitarla para poder estar bien. 094-027-9912, nuestro teléfono, agendáte, lo mandá, mandanos tu nombre a nosotros y nosotros le agendamos. Así podés ver las historias de WhatsApp, porque si no nos tenemos agendado, no nos vemos. Entonces así nos vemos y yo te puedo hacer llegar ahí toda la información. Nos vemos en la tarde, que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!